Desayunos informales La marcha del silencio es una fecha en la que suelen aparecer tres palabras que se repiten como un mantra, ¿no? Memoria, verdad y justicia. La memoria podemos decir que está a salvo porque de eso se han ocupado los familiares directos, de los detenidos desaparecidos, para eso es que se realiza la marcha y también es una bandera que han ido tomando las nuevas generaciones. No se puede decir lo mismo de la verdad y la justicia que han tenido caminos muchos más sinuosos. La verdad y la justicia justamente es lo que todavía falta y lo que de alguna forma quienes saben cuál es la verdad deberían decirla para que pueda seguir este camino justamente de verdad y de justicia. Vamos a compartir con ustedes un informe que preparamos con la producción de desayunos informales para conocer este camino como decénico sinuoso que ha tenido la verdad y la justicia desde la vuelta de la democracia. En el fondo de esta avenida, el Palacio Legislativo, fuertemente custodiado por efectivos de la policía y del ejército. Allí está el desencadenante de la crisis que hoy vive Uruguay. Cuando el presidente Juan María Bordaberri anuló su vigencia... Este país ha atravesado 11 años de dictadura y ha atravesado dos décadas de desencuentros. Es la hora entonces en que hoy busquemos no solo la superación de la situación de dictadura que estamos superando en este mismo instante, sino que luchemos también por esos tiempos de reencuentro que tienen que venir y que son nuestra única arma y nuestra única voluntad. El regreso a la democracia en 1985 puso al Uruguay frente a un proceso mucho más complejo que simplemente dar vuelta a la página. Cuando Julio María Sanguinetti asumió como presidente, su gobierno tenía que enfrentar toda una serie de desafíos vinculados a las violaciones de los derechos humanos cometidas antes y durante la dictadura. Entre esas cuestiones estaba la liberación de los presos políticos, el regreso de los exiliados, la reintegración de los funcionarios públicos destituidos por el régimen y, por supuesto, investigar la suerte corrida por los detenidos desaparecidos y resolver en qué medida se administraría justicia a los responsables de los delitos cometidos en esos años. Si hay tres que tienen nueve o diez muertes en haber y van a salir en libertad, no veo por qué se va a juzgar a integrantes de las Fuerzas Armadas por haber cometido tal o cual desmando. No queremos la amnistía para los integrantes de las Fuerzas Armadas, porque lo que las Fuerzas Armadas hicieron fue un incumplimiento del deber. Amnistía no restricta para las Fuerzas Armadas, yo soy el impulsor que no la quiero. El nuevo gobierno votó una ley de amnistía para los civiles, conocida como la Ley de Pacificación Nacional, a raíz de la que fueron liberados todos los presos políticos. Sin embargo, la falta de una medida similar para los militares que habían violado los derechos humanos puso al país nuevamente al borde del quiebre institucional. Nosotros no queremos dar golpe de Estado. Si se dan las mismas causales que se dieron en el 73, no vamos a tener más remedio que siga. Y esto nos vuelve a mostrar un sistema político bloqueado, que en este caso no encuentra salida. En ese periodo comenzaron a llegar las primeras demandas y denuncias judiciales por los crímenes de la dictadura, y el entonces comandante del ejército, Hugo Medina, transmitió al presidente que no trasladaría a sus subalternos las citaciones del Poder Judicial. Ante la amenaza del desacato militar, en diciembre de 1986, en la víspera de que venciera el plazo para el que estaba prevista la primera comparecencia solicitada por la justicia, el Parlamento aprobó la Ley de Caducidad. Y es que el objetivo es conciliar, por un lado, la búsqueda de la verdad, el afán de justicia, y por otro lado, la necesidad de satisfacer el ansia de paz que tienen los lugares. Esta protegía a los militares y policías de los delitos políticos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985, y en su artículo tercero obligaba a los jueces a consultar al Poder Ejecutivo en qué casos podía actuar, algo que fue cuestionado como un atentado contra el principio de separación de poderes establecido por la Constitución. A su vez, el artículo cuarto mandataba al gobierno de turno a investigar el destino de los desaparecidos durante la dictadura. En 1988, la Suprema Corte de Justicia entendió que la ley era constitucional, y en 1989 la norma fue ratificada por el cuerpo electoral a través de un referéndum llevado a cabo por organizaciones de derechos humanos, familiares de las víctimas y dirigentes políticos, entre otros. De acuerdo a los resultados del plebiscito, la ley de caducidad ha sido confirmada. La consulta popular que buscaba derogar la iniciativa tuvo un 43% de los votos frente a casi 57% que respaldó la ley. Al final de ese periplo, la ley de caducidad terminó siendo respaldada por una triple legitimación, la del poder político, la del poder judicial y la del cuerpo electoral. ¿Puede juzgarse que con este pronunciamiento popular se cierra este largo debate sobre la ley de caducidad o seguirá abierto para usted? No, sobre la ley de caducidad yo creo que se cierra. Y con eso, también se bifurcaron los caminos de la verdad y la justicia. Pero hay una verdad que se conoce, por ejemplo, que los desaparecidos están muertos. La ley de caducidad era una lápida para las intenciones de juzgar a los violadores de los derechos humanos, pero no significaba por sí misma un freno legal para buscar a los detenidos desaparecidos. Sin embargo, el camino de la verdad apenas se ha recorrido. Una vez ratificada la ley 15.848 por referéndum, la temática de los derechos humanos pasó a un segundo plano en el debate público. Para visibilizar su reclamo, el 20 de mayo de 1996, madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos y otras organizaciones convocaron a la primera marcha del silencio. La presión por cumplir el artículo 4º e investigar el destino de los desaparecidos llevó a que en el año 2000, el presidente Jorge Valle creara la Comisión para la Paz como un intento de reconciliación definitiva entre los uruguayos. Un camino de entendimiento, un camino en el cual al final de él todos nos podamos abrazar. Ese año se supo el paradero de Macarena, la nieta de Juan Gelman. Juan Gelman tiene prácticamente la convicción y la prueba de que se trata de su nieta. Y un par de años después fue el turno de Simón, el hijo de Sara Méndez y Mauricio Gatti. En 2003, la Comisión para la Paz dio a conocer su informe final. Este decía que es responsabilidad de todos procesar y superar en toda su dimensión y globalidad un periodo triste y oscuro de nuestra historia reciente, intentando sentar las bases de una paz final y definitiva. Pero esa paz final no llegó. El informe dejaba de manifiesto que los restos de todas las personas desaparecidas que fallecieron a partir de 1973, 24 en total... El informe dice más adelante que de esas dependencias fueron extraídos en su momento, cremados y tirados al mar. Esa conclusión de la Comisión, en algunos de esos casos, resultó ser falsa. En septiembre de 2002, un análisis forense solicitado por la justicia dictaminó que el cráneo de un cuerpo que había sido hallado en el lago de la represa de Rincón del Bonete en 1973 pertenecía a Roberto Gomenzoro Hoffman. En 2005, con la llegada del Frente Amplio al Gobierno, el presidente Tabaré Vázquez anunció que daría cumplimiento al artículo 4º de la Ley de Caucidad. Se le pedía información a los comandantes de las Fuerzas Armadas sobre el destino de los desaparecidos. Para que un grupo de investigadores de la Universidad de la República vayan al establecimiento 13, 14 y a los que fuera para comenzar los estudios correspondientes para saber si hubo enterramientos de ciudadanos muertos, desaparecidos durante la dictadura militar. En junio de 2005 comenzaron las excavaciones. En noviembre de ese año, se encontraron los primeros restos en una chacra de pando. Por suerte están acá los restos de él, entre nosotros, en nuestro querido Uruguay. El 24 de enero de 2006, confirman que se trataba de Hugo Hesner Chávez Sosa. Deseamos de alma que aparezcan todos los desaparecidos. En marzo de ese año se confirma también el hallazgo de Fernando Miranda en el Batallón 13. Y en diciembre de 2011, identifican los restos de Julio Castro en el Batallón 14. En 2012 se encuentran los restos de Ricardo Blanco Valiente en el Batallón 14. Finalmente, en el 2019, encontraron a Eduardo Blayer en el Batallón 13. A 36 años de la restauración democrática, solo se han encontrado cinco cuerpos en Uruguay. Sabemos que cuando los familiares andaban golpeando las puertas de los cuarteles para preguntar por sus familiares, estaban preguntando con justificación. El camino de la justicia tampoco ha sido fácil. En la década del 90, parte del debate se centró en la jerarquía de los tratados y pactos internacionales firmados por nuestro país en el orden jurídico uruguayo. Hubo pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas críticos de la ley de caducidad. Sin embargo, los tribunales nacionales no se inclinaron por aplicar el derecho internacional. El viento comenzó a cambiar recién en 2004. Ese año comenzaron a aceptarse los primeros pedidos de extradición de militares acusados por violaciones de los derechos humanos y que hasta ese momento habían sido rechazados. El caso paradigmático fue el de los militares acusados del secuestro del científico chileno Eugenio Barríos. A partir del año 2005, ya con el Frente Amplio en el gobierno, los pedidos de extradición aprobados comenzaron a ser mucho más numerosos y hasta hubo militares que huyeron del país para evitar las extradiciones. La asunción de Tabaré Vázquez también supuso un cambio en la forma en la que se aplicaba la ley de caducidad. Nuestro gobierno cumplirá el mandato establecido en el artículo 4º de la ley número 15.848, procurando agotar la investigación sobre lo sucedido con los detenidos desaparecidos e investigando al efecto en los establecimientos militares correspondientes. Por ejemplo, no incluyó dentro de la amnistía los mandos civiles de la dictadura implicados en delitos de homicidio. Así fue que en el año 2006 se llevó a los procesamientos de Juan María Bordaberri y su canciller Juan Carlos Blanco, acusados de los asesinatos ocurridos en Argentina, de los legisladores Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y de los militantes del Movimiento de Liberación Nacional Rosario Barredo y William Whitecloth. En 2006 también comienzan los primeros procesamientos a militares no incluidos en la ley de caducidad. Ocho personas fueron procesadas por el juez Luis Charles, indagadas por la desaparición de Adalberto Soba. En 2007 le llegó el turno al ex dictador Gregorio Álvarez. Y en 2009 a José Nino Gabasso, Gilberto Vázquez y Jorge Pajarito Silveira, entre otros, condenados a 25 años de cárcel por 28 delitos de homicidio especialmente agravados. Los militares nos hacemos responsables de todo lo que nos hace el uso de alternos. ¿Se arrepienta entonces? Le di perdón, antes de caer de espalda que le rodilla. En 2009, de todos modos, la ley de caducidad volvió a tener una ratificación popular. El plebiscito que buscaba su derogación, celebrado el 25 de octubre de ese año, junto con las elecciones nacionales, fracasó con un 47,6% de los apoyos. Como Estado, asume su responsabilidad jurídica internacional por los hechos reconocidos en la sentencia. Reconoce además su responsabilidad ética por dichos hechos. Conforme a ello, el Estado condena a los mismos y afirma su compromiso con la justicia y su voluntad de que hechos similares no vuelvan a repetir. 2011 también fue un año clave. Primero porque la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hellman versus Uruguay ordenaba a Uruguay a dejar sin efecto la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Pero también porque el 1 de noviembre de ese año prescribían los delitos y crímenes cometidos bajo la dictadura y con ello, la posibilidad de nuevas denuncias y futuros juicios a los responsables sobre violaciones de los derechos humanos. El presidente José Mujica reabrió las 88 causas que habían sido archivadas en los gobiernos anteriores por entenderse amparadas por la ley de caducidad. Por su parte, el Parlamento aprobó una ley que restablecía el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado uruguayo para los delitos cometidos bajo la dictadura, a la vez que los declaró imprescriptibles. Algunos de los artículos fueron definidos como inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia pero los efectos de la ley de caducidad quedaron formalmente derogados. En 2018 se creó la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad. El fiscal Ricardo Percivale tiene 146 causas activas en proceso. Unas 15 tienen condena, 12 con procesamiento efectivo y otras 15 con procesamiento pendiente a la espera de la resolución judicial. El resto de las causas aún están en etapa de investigación demorada por los recursos jurídicos presentados por las defensas de los militares y dificultadas por quienes aún tienen información y se niegan a hablar. Según el grupo familiar, son 191 los detenidos desaparecidos que aún resta encontrar.